Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es domingo 13 de agosto. Benjamín Netanyahu tuvo un encuentro con el ministro de defensa y altos oficiales de las FDI con motivo de las negativas de reservistas militares a prestar su servicio debido a la reforma judicial. Tras la reunión, el mandatario instruyó al ejército a que mantenga en su totalidad su preparación ante cualquier escenario que llegue a presentarse. El líder de la oposición, Yair Lapid, acusó a Netanyahu de ser el responsable de las afectaciones en el ejército debido a la reforma judicial y de querer culparlos de la situación. Ante nuevos reclutas de las FDI, el ministro de defensa de Israel, Joab Gallant, aseguró que la crisis por la reforma judicial y las negativas de reservistas a prestar servicio no han afectado en nada al alistamiento de los jóvenes al ejército. Gallant aseguró que nunca permitirá afectaciones a las FDI y que está buscando soluciones para que la preparación del ejército no sufra daños. En Jerusalén, cientos de israelíes de origen etíope realizaron una manifestación exigiendo que el gobierno lleve desde Etiopía a miles de judíos en dicho país que se encuentran bajo riesgo ante la actual conflagración que vive el país africano. El ministro de cooperación regional de Israel, David Amsalem, generó polémica luego de defender su decisión de posicionar a conocidos suyos a los que les tiene alta estima en la titularidad de organismos del gobierno. Tras su declaración, políticos de la oposición lo acusaron de fomentar prácticas inadecuadas para un servidor público. En la localidad de Deir al-Assad, en el norte de Israel, un bombero y un palestino que cayeron a un pozo de 8 metros murieron mientras el primero realizaba labores para tratar de rescatarlo. Un tercer bombero resultó herido gravemente. Tras el incidente, las autoridades detuvieron a un individuo de la localidad por sospecha de tener empleado de manera ilegal al palestino que falleció. Jack Lew, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, está siendo considerado para ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Israel en sustitución de Tom Knight, que recientemente decidió dejar el cargo, reportó el sitio Axios. El equipo de fútbol Maccabi Berlin hizo historia este domingo al ser el primer equipo judío en competir en la Copa de Alemania en un juego ante el Wolfsburg. El Maccabi Berlin fue fundado en 1970 por sobrevivientes del holocausto. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.